Para disminuir la extorsión vía telefónica, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora cuenta con tres aplicaciones móviles para la prevención de delitos. Entre estas aplicaciones, una de ellas es la anti-extorsión sonora y está disponible para cualquier sistema iOS y Android. Es una herramienta tecnológica preventiva que desarrollamos en el C5 para teléfonos móviles, tanto para iPhones o para cualquier tipo de sistema Android. La app anti-extorsión sonora comentó que alerta ante una llamada proveniente de un teléfono registrado como extorsionador, los cuales son reportados a la línea de emergencia del 089. De esta manera, una vez que se recibe una llamada de un número extraño, el teléfono le avisará si es seguro o no contestar. Te va a enviar una alerta en el momento que recibes una llamada de un número registrado en el 089 que fue reportado como extorsión, como fraude. Recordemos que esto es un engaño que aparentemente puede ser real por convencimiento o intimidación. Finalmente, Diana Costa invitó a la ciudadanía a descargar esta herramienta gratuita con la que podrá prevenir y evitar ser víctima de delincuentes. Midori Becerra, Meganoticias.